O se está con el pueblo, o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gran gusto saludarles nuevamente y comenzamos con la información de hoy. ¡Mexicanos! Un senador panista se acaba de vender y de doblar ante Morena y ante Mario Delgado un día antes de la votación para la militarización en el Senado, señores. Y aquí te lo cuento todo. Antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. El día de hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, este señor corruptísimo, presenta como nuevo militante del partido al senador Raúl Paz y quien apenas el 8 de septiembre, hace unos días atrás, publicaba en su Twitter no a la militarización y que hoy se presenta muy felizmente como nuevo senador de Morena. Da la espalda al PAN, da la espalda al pueblo de México, da la espalda a su estado Yucatán y aquí vamos a ver este video. Amigos, amigas, me encuentro con el senador Raúl Paz. ¿Cómo estás senador? Él es senador de la República, por su estado de Yucatán, donde tiene una gran trayectoria. Ha sido diputado local, coordinador de los diputados locales, diputado federal y lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Esto es, que nos ayude a escuchar a los empresarios, a recoger sus inquietudes, pero también a que les informes lo que ha hecho nuestro presidente con la economía. No ha aumentado los impuestos, se acabaron los gasolinazos, no se ha endeudado al país, se acabaron los privilegios en el gobierno y se combate la corrupción. Hay momentos de definiciones en la política. O se está con el pueblo, o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente. Y la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos no tiene precio. Así que qué bueno, Raúl, que te sumes a este movimiento, a trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Bienvenido. Gracias ya, a trabajar sobre todo por los que menos tienen. Mexicanos, ahí está. Triste, lamentable. Esto sucede un día antes. Recordemos que el día de mañana se vota la militarización de México para extenderla hasta el año 2028. Cuando Moreno solamente le faltaban 11 votos, ahora le faltan 10 votos solamente para aprobar esta aberración de López Obrador. No es justo y tampoco es correcto. Un día antes de la votación se venda descaradamente, vende patrias. No tiene dignidad ni madre, señores. Este senador se llama Raúl Paz, hoy de Morena. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Viva la libertad. Hasta la próxima.